se ha acabado el problema catalán pues los inversores de momento este lunes se están descontando que sí les decimos que lo están descontando este este lunes porque ya saben que la bolsa viene reaccionando de manera puntual a lo que va ocurriendo desde cataluña y hoy lunes parece que la idea es que el problema catalán va desapareciendo por lo menos en lo que a la bolsa se refiere el ibex 35 sube un 1,5 por ciento se encamina hacia los 10.400 puntos descontando positivamente el anuncio que hizo mariano rajoy el viernes por la noche ese anuncio de elecciones en cataluña para el próximo 21 de diciembre y de disolución del parlamento catalán la buena noticia además según los expertos es que no está habiendo oposición a las medidas del gobierno de españa por parte del gobierno de cataluña carme forcarell la expresidenta del parlamento catalán parece que ha aceptado la disolución del parlamento y con todo no se está viendo esa oposición que era lo que más preocupaba a los expertos y sobre todo también las movilizaciones en la calle por lo tanto de momento tranquilidad de momento falta de reacción en contra de las medidas del gobierno español y por lo tanto el mercado el ibex 35 que reacciona con subidas pero fuera del ámbito macro político hay que hablar de las novedades en el ámbito microeconómico hoy la protagonista indiscutible es banquia la última entidad de las cotizadas que tenía que presentar resultados lo ha hecho hoy anunciando una mejora en el beneficio hasta septiembre del 1 por ciento el consejero delegado de banquia josé sevilla ha tenido que responder en la rueda de prensa de presentación de estas cifras a las preguntas sobre cataluña que tuvieron que responder la semana pasada los consejeros delegados del resto de entidades josé sevilla ha dicho que sí que se ha visto cierta preocupación por el tema catalán pero que la situación se ha ido normalizando al mismo tiempo ha adelantado que el plan estratégico de la entidad que se presentará hacia finales de enero o en torno a mediados de febrero pues no ha sufrido ni se prevé que sufra ninguna modificación por todo este tema de cataluña también ha hablado josé sevilla de la privatización de un paquete de acciones de banquia prevista que tiene que llevar a cabo el frob y ha dicho en línea con lo que declaró el ministro de economía y competitividad luis de guindos hace unos días que esperan que este paquete pueda venderse antes de finales del año fuera de cataluña y fuera de banquia pocas noticias destacadas tenemos que hablar también de los resultados de la entidad británica hsbc que ha ganado en el tercer trimestre más de 3.000 millones de dólares y poco más tenemos que hablar también de esos futuros en wall street que suben muy ligeramente perdón caen muy ligeramente a estas horas en una semana que es clave por esa reunión de la fed que se celebra el miércoles el mismo día por cierto que es festivo nacional en españa por la celebración del día de todos los santos por lo tanto la semana será un poquito atípica pero ya lo saben el miércoles las bolsas abren con normalidad y sobre todo los inversores estarán muy pendientes de la fed y